bien no jopeta yo estos niños son muy justos al palo juanfran al palo bro vale vale bien yo no el trato fue perfecto todo en tu último minuto nada somos con la madre alimentamos en el último minuto le sabemos disculpenme por quitarle el mando este cual era felicidades a islaterra por ganar la eurocopa sub 21 o 19 creo que era a este como era bueno este lo voy a ver ay ostras tiro el micrófono el micrófono está bien compadre compadre está bien está bien chicos está bien ahora es cuando en este momento para de no 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 jopeta yo estos niños son muy justos al palo juanfran al palo no no pasa nada quiere volver a intentarlo ahora mismo ahora mismo estoy muy cansado de estos minijuegos abusivos que me obligan a hacerlo todo perfecto no 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 bien vamos si se puede se puede hacer un avión vámonos 51 crack esto es un juego de niños esto es un juego de niños increíble estoy contra que vamos a jugar contra bose yo recuerdo bose esta bien fortachote uyyy amenaza uy yo quien soy como sea el que monta ah no aguanta ah tu tienes que aguantar hasta el final voy me gusta como sea pues al palo fran soy el mejor de la historia vale si tio solo va por mi solo por el que no va por los otros dos bose no va por los otros dos bose no va por los otros dos bose no 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 uy 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 Si, a mi no me gusta Sin ningún fallo No puede fallar No puede fallar Adelante Ah, ya guarda que están moviendo esto Nooo Se acabo No, no, es que Hay que hacerlo perfecto Ehm Amigo mio Adelante 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 ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿No será capaz? Uh Vamos Si hombre Si hombre Si hombre 20 años No sé Bueno, Yoshi Yoshi me cae bien Uy, el culo Bueno, mi periodo está practicando bastante con los cubos de Rubik's así que... De igual que tienes que ir al mando para esto, eh Adelante Vale, vale Adelante Si hombre Es que lo peor es que esta no se mueve Ahí va Amigo mio Y ya ganan Nada, voy a carrear yo, no pasa nada Nada, mira, ahora mismo estoy aquí con un cubo Rubik's así Espejo, mirror, eeeh Increíble Mientras que llego este minico se lo va haciendo Adelante Se acabo Se acabo Es que mi primo es increíble Que yo, 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 yo esto lo sé El p*** El p*** Laico Curios, mirita la salina Esta estaba en la barca, ¿no? Sabemos que se llama, no sé Río Afluente o algo así Barca Mece No es, no es subjetividad No es subjetividad El p*** Vale Nada, 60 Nada, 81 82 Nada, bro Y encima, creo que el que me ha hecho Si, mentira, no es el que me ha hecho Ah, ahí estamos, vemos a huesitos Huesitos Tranquilito en la playita Me acabo de acordar Me acabo de acordar, eeeh Tampoco, me acabo de acordar del tablero En el tercer tablero Adelante Que, que huesitos Solo se acaba por los seis, bro Nooo Tienes buena No, bro Huesitos Huesitos, no, tú ves por otro Huesitos, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Gracias, gracias Este es muy fácil Este es muy fácil Este es muy fácil, huesitos Se acabo Ah, sí, sí Así, velocidad Uy, se vea el ratón, el mouse O quizás, chevere No sé, creo que ya se vaya a acabar Super Mario Party con Juane Uy Uy A esta nos falta por desbloquearlo La vamos a conseguir en este mundo, si me lo recuerdo Derriba todos los bloqueantes de tus rivales con siete disparos ¿Verdad? Siete disparos, una más tienes ¿Eh? ¿No? ¡Adalante! No nada, tampoco va tan mal ¡Tampoco va! ¡Vamos! 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 ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal, eh! Si me quedo todavía un disparo Uy, creo que se llama, me acuerdo cual era. Tenemos muchos juntos de estos, creo que se llama contextual, ¿no? Sí, es que no podemos comprar nada más. Esto me gusta. ¿Eh? ¿Sería capaz de hacer otra vez todo bien? ¿Eh? Muy bien. Bro. Es que ya no pone el 3, 2, 1. ¡No! Empezó súper bien, pero es que ya... Después no te ha puesto el 3, 2, 1 y te ha complicado. Sí. Bueno, yo soy malísimo en esto. No pasa nada yo. Es que tú siempre eres malísimo, eres malísimo, eres malísimo. ¡Malísimo! La final es buenísimo. Todo mal. Pues se va a demostrar ahora. ¿HHHH? ¿Te vale? ¿Cómo ha hab Kebe? ¡Te vale! Y que ya no voy a ir. Bueno, han hecho un bien. Increíble. Increíble. Perfecto. En el mínimo de tiempo es perfecto. Por supuesto quiero intentarlo. Digo, ¿por qué no? Vamos a ver si habría que seguir. Ah bueno, pero yo me siento el rojo por cierto. Vale, ya tengo. Bueno, bueno. Puede, se puede. Vale, vale, vale bien. ¡Ya! ¡Veinticinco! ¡Claro! 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 ¡Si hombre! ¡Si hombre! Vale, ahora a un momento ahora no va a decir que si queremos saltar no. Y no me lo quiero saltar. No. Bueno, ahora vais a ver otra vez mi talento. Lo vais a volver a ver. Vámonos. Ay, ya la he muchachado. ¡Vámonos! ¡Ya me ha jugado! ¿Ya me ha jugado? ¡Ah, qué mal! Bueno, más que el doble de Gander. ¡Ahí es! Y no lo de estos. ¿Y este? ¡A nivel! ¡Eno! ¡Male! ¡ Slovenia! ¡V dah! Me vale y me sirve Mi primo es un crack Gracias por ver el video.